Tienes que sorprender Pero esta el Vamos Facilisima, sacas 10 Dale, 2, si podes, dale Dale, 3 10 más entra 4 Dale, 5 Falta el 5 Va por la mitad Si, baja un poco mas Si que podes Dale, 3 más Si bajas un poco mas Si podes No te necesito Soy yo, no te vas a quedar nunca Una más, bajá Podes Pero le tienes miedo Cosa que pasa Gracias a Dios mío a la mujer